Oh, 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 no, no Donde reina la oscuridad y el caos se vuelve total Seré aquella luz en la tempestad de Assassin's Creed Valhalla Oh, 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 the echoes of the eternity Oh, 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 Valhalla calling me Oh, 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 the echoes of the eternity Oh, 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 Valhalla calling me Soy asesino creyente, inmuno a la gente, avariciosa Todo lo tengo muy presente, va muy latente como una prosa Bañado en la sangre de Odín, mi hacha de funda aclamando victoria Si quieres te puedes rendir, no habrá una muerte que lleve tu gloria Desde pequeño vivo con ángelos de morir como un gran herrero Luchando sin miedo y siendo observado por los cuerpos del hechicero Buscando venganza contra ese maldito de Schiobet Llegó su hora, pero mi sed de batalla nunca se aplaca, llegó la hora De seguir por otros rumbos, mira, somos estoy con tanto suicida La hoja de milagro oculta que ya se cubierta por aquella ruina Para acabar la rutina llegando a otras tierras que no difumina Somos lacayos con nuestros destinos guiados por una doctrina Básicamente no tiene salida Donde reina la oscuridad y el caos se vuelve total Será aquella luz en la tempestad de Assassin's Creed Valhalla Robando botín con creces, al salto a los pueblos luego ya perecen Recuerda mi nombre quedara grabado en la historia Eibor al que todos temen, bajo mi piel Corre el linaje de guerreros muy salvajes Reza a tu dios, porque mis dioses no fallan Ellos cuidarán mi carne Hoy navegando con mi dracar Los rayos de Thor alumbré más allá Cuidando mi espalda de los enemigos como a Jutunheim Miedo perdí tiempo atrás, debo luchar con puños ¿Qué más da? Para honrar mi estripe vikinga Y poder descansar, para ascender al Valhalla Y tomar como nada ni me guiará Hasta que llegue mi muerte, seguir peleando con puños y espadas No corren con suerte, dando de que prepararse Con cara con pase, saltando con clase Esa es la base, pa' completar la misión Somos Assassin, miedo no va nuestro son Siempre morir con honor ¿Dónde reina la oscuridad? Y el caos se vuelve total Será aquella luz en la tempestad Es Assassin's Creed Valhalla Oh, 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 oh The echoes of the eternity Oh, oh, oh Valhalla calling me Oh, 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 oh The echoes of the eternity Oh, oh, oh Valhalla calling me Donde reina la oscuridad Y el caos se vuelve total Será aquella luz en la tempestad Es Assassin's Creed Valhalla Donde reina a la luz en la tempestad ¡Buen stay! La luz en la tempestad